bueno gente y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y como habrán visto en el título del vídeo pues les voy a dar un dato para que obtengan la comida del gato o sea está de esta mascota nueva que han implementado en el free fire y la verdad es que bueno no va a salir gratis del todo sale gratis en el sentido de que no van a tener que gastar dinero ya que la comida se puede conseguir con oro bueno como ven aquí pues intenté conseguir este gatito con los dos tiquetes de oro que me dio el juego pero no tuve suerte en obtenerlo y como ven aquí pues al momento de que ustedes hacen los 20 giros semanales les darán un pote de comida que la verdad no sé cuánto suba de nivel pero en total pues va a ser gratis no van a tener que gastar ningún o sea ningún monto de dinero no van a tener que meterle plata al juego para poder conseguir comida al menos pues digámoslo así cada semana te van a dar la oportunidad de poder reclamar esto cada vez que hagas 20 giros y la verdad es que no sé si en el look y royal como tal cuando pues le des en girar pues si no sé si puedes tener la suerte de que en el look y royal te aparezca la comida eso sí la verdad lo desconozco pero bueno gente les dejo ese dato ahí ese pues que me imagino que muchos no sabrán y bueno gente si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas le des like y lo compartas y sin más que decir nos vemos en la siguiente y i Gracias por ver el video.